Lourdes Gurriel desapareció la pelota par de veces en un partido. Adolis García también la sacó del estadio y es líder en remolques en las mayores. En tanto, Luis Robert llegó a 150 empujadas e igual cifra de anotadas en grandes ligas. De esto y más a continuación. Recuerda suscribirte y darle a la campanita. Leody Taveras conectó 4 hits la mayor cantidad de su vida. El cubano Adolis García pegó su noveno honrón de la temporada y los Rangers de Texas superaron 16 por 8 a Los Angelinos de Los Ángeles para llevarse la serie del fin de semana. Ezequiel Duran y Josh Smith también batearon cuadrangulares. Los Rangers anotaron 26 carreras en los últimos dos juegos luego de perder el primer partido de la serie. El cubano de Texas Adolis García disparó sus bolas cercas en el séptimo, Batazo con el que impulsó tres carreras para llegar a 36 empujadas en la presente campaña, lo que lo llevó a la cima de las grandes ligas en remolques. García también es líder de honrones de su equipo y también entre los cubanos, junto a Yanni Díaz y Randy Arosareno. En el partido de este domingo, el avileño batió en total de 4-3 y se robó una almohadilla. El mexicano Joey Meneses conectó cuadrangular de tres carreras en el noveno frente al dominicano Miguel Castro y produjo cuatro anotaciones impulsando a los nacionales de Washington a una victoria 9 por 8 sobre los cascabeles de Arizona. El nicaragüense Erasmo Ramírez no permitió hombres en base en una entrada y un tercio y Hunter Harvey logró su primer salvamento desde 2019. Su equipo perdió, pero el cubano Lourdes Burriel estuvo desbordado a la ofensiva al disparar par de bolas cercas, uno solitario en el segundo episodio y otro de tres carreras en el químico. Para Lourdes es la séptima vez que conecta dos hombrones en un partido. El espirituano tiene 19 remolques esta temporada. Lourdes homered in three consecutive games and we're tied at one. El exit velocity wasn't what you had hoped for, but that has all changed over the last week or ten days. Here goes another one, high in the air, Darin at the wall, goodbye! ¡Oh, boy! ¡Lourdes Cariel Jr.! That's three home runs and his last four plate appearances. Garret Hudson anotó gracias a un bug de Albert Al-Zolay en la entrada 14 y los Marlins de Miami detuvieron una racha de 5 derrotas al vencer a los cachorros de Chicago por 5 a 4. Steven Ocker sacó 3 outs para llevarse la victoria y Andrew Nardy lanzó el inning 14 para el primer salvamento de su carrera. Por el equipo a que se llevó el triunfo, el cubano Yuli Gurriel disparó su tercer home run de la actual campaña, cuadrangular, en el quinto episodio que constituyó la primera carrera del juego. Para el espirituano fue su séptimo remolque en 20 partidos esta temporada. Por su parte, Jorge Soler dio a los Marlins la segunda rayita con un sencillo impulsor en el octavo. Además, fue retirado en tres ocasiones por la vía de los Straits, siendo el segundo cubano con más ponches que esta campaña, con 36 por detrás de Luis Robert quien tiene 37. El dominicano Hanser Alberto conectó cuatro imparables, produjo un récord personal de cuatro anotaciones y los medias blancas de Chicago fabricaron 11 carreras en la segunda entrada para apaliar 17 por 4 a los robos de Cincinnati. Las 11 carreras representan la mayor cantidad para un equipo en un inning en 16 años y la tercera mayor para la franquicia en la historia. Michael Koppetsch aceptó cuatro home runes solitarios en seis capítulos, pero logró su primera victoria de la campaña. Con los medias blancas, el cubano Luis Robert aportó con partes remolques y cuatro anotadas. Con su actuación en el partido, llegó a 150 empujadas en las mayores a igual cifra de cadenas anotadas de por vida en la gran carpa. Yasmany Grandal, por su parte, también llevó dos para el plato y anotó par de veces antes de ser sustituido en el octavo por un emergente. Here comes yet another run, Robert's home, and it's 8-1 Sox. This is a fun way to spend a Sunday. It certainly is that. Por los rojos, el campo corto cubano José Barrero se fue de 4-1 con un doble y un ponche. De 226 es su averaje esta temporada. Jerry Cole falló en resistir una ventaja de seis carreras, permitiendo sus primeros dos cuadrangulares de la temporada y los Rays de Tampa Bay derrotaron 8-7 a los llaves. Un sencillo del mexicano Isaac Paredes en el décimo posibilitó a los Rays llevarse 2-3 en la serie frente a Nueva York. El dominicano José Siri y el panameño Christian Betancourt pegaron bolas cercas para Tampa Bay, el mejor equipo de las mayores esta campaña y que mejoró su marca en casa a 19-3. Por el conjunto vencedor, el cubano Yandy Díaz empujó en el sexto capítulo la cartera que dio la ventaja a los Rays en ese momento y ya acumula 19 demoras. El primera base villaclareño lidera varios departamentos ofensivos entre los cubanos esta temporada. Entrando a Brandi a los Atenas, estuvo de 5-2. Con sus dos sencillos de la jornada se afianzó como el líder en ese apartado entre los cubanos con 42 hits. Además, el pinareño también comanda a sus compatriotas en averaje con 328. Salvador Pérez pegó un cuadrangular y los Reales de Kansas City vencieron 5 por 1 a los atléticos de Oakland para evitar ser barridos en la serie entre los equipos con peor marca de las grandes ligas. El venezolano Pérez se fue de 4-3 con un home run y anotó 3 veces. Ryan Yarbrough lanzó 5 entradas y 2 tercios y se quedó con el triunfo a pesar de que tuvo que salir del encuentro tras recibir un palotazo en el rostro. El cubano de los Reales, Harold D. Chapman, ofreció una actuación en blanco en el octavo episodio. El holguinero tiene promedio de 14.2 ponchas por cada 9 entradas, el mejor de los lanzadores cubanos hasta el momento. Bryce Miller permitió 2 hits en 6 innings en blanco para su primera victoria en grandes ligas. Houston Toppa consiguió su primer salvamento en las mayores y los marineros de Seattle doblegaron 3 por 1 a los astros de Houston, campeones de la serie mundial. Julio Rodríguez conectó su sexto home run de la temporada para los marineros que han ganado 6 de 7 compromisos. Por los astros, el primera base cubano José Abreu cometió un error que costó una carrera en una tercera entrada de dos anotaciones. Con el madero, el cienfueguero estuvo de 4-1 con un doble y pisojón en una ocasión. Dos veces fue retirado por la vía del ponche. Su compañero de equipo, Jordan Álvarez, pegó par de indiscutibles en 4 turnos. De 275 es su averaje en 28 desafíos en la actual campaña. Un doble de Michael Harris ante el matancero Sionel Pérez en el inning 12 sentenció la victoria de los Bravos de Atlanta por 3-2 ante Baltimore, triunfo que rompió la racha de los Orioles de 8 series ganada a salir. El hit ante el cubano remolcó a Ossi Alvis para que los Bravos se llevasen 2 de 3 juegos ante los Orioles que perdieron duelos consecutivos por primera vez desde el 8 y el 9 de abril. En este partido vieron acción 3 lanzadores cubanos de los 6 que hasta el momento han incursionado esta temporada en las mayores. Sionel enfrentó a 3 contrarios concediendo además un boleto y propinando un ponche. Para él fue su primera derrota de la campaña. Jenny Elcano también trabajó en el juego por los Orioles. Entró con el desafío empatado a una carrera lanzando dos entradas completas en las que retiró por su orden a los 6 rivales que enfrentó, 3 de ellos por la vía de los strikes. Raizel Iglesias por su parte tuvo su segunda salida de la temporada con los Bravos y lo hizo bien en el noveno episodio al despachar a los 3 hombres que se presentaron en el cajón de bateo. Paul Goldsmith disparó 3 cuadranculares, Brendan Donovan conectó una línea de 3 carreras y los cardenales de San Luis acabaron una racha de 8 derrotas con una victoria 12 por 6 sobre los Tigres de Detroit. Goldsmith tuvo un partido de 4 imparables y 4 carreras impulsadas, el primero desde el 29 de marzo de 2019 frente a Milwaukee. Con un sencillo de dos anotaciones, Lars Nudvar coronó una sexta entrada en la que cayeron siete carreras por los cardenales que estaban en su peor rush en 16 años. El cubano Andy Ibáñez por los Tigres pegó un doble en dos turnos con el madero. En el sexto inning fue sustituido por un bateador emergente. Mookie Betts empató la pizarra con un home run con dos outs en la novena entrada y James Oatman conectó un cuadrangular de dos carreras en la décima para dar a los Doyers de Los Ángeles una victoria de 5 por 2 sobre los padres de San Diego. Los Doyers ganaron dos de los tres juegos de la serie en el primer encuentro entre ambos desde que los padres sorprendieron a Los Ángeles en la serie divisional de la Liga Nacional en octubre. El relevista Caleb Ferguson obtuvo la victoria y Ivan Phillips logró su quinto salvamento con un décimo inning en blanco. Con los vencedores, el cubano Miguel Vargas se fue de 4-0 con un boleto y un poncho. ¡Suscríbete al canal!